La biblioteca nacional sos un fotógrafo atípico porque todos los fotógrafos siempre dan una cifra veinte fotos donde dice por ejemplo eso tiene que multiplicarlo por cuatro son ochenta fotos en ese caso en ese momento el terrible aldabonazo de la masa celtíbera interrumpe su lectura y el conde da orden de atender y ocuparse de todo un par de sirvientes sale a la disparada al fin se abre la tan temida puerta no me quejo es mi riesgo pero tengo miedo el empleado que me recibe fuerte alto, delgado de cuidados bigotes no tiene aspecto siniestro carece de joroba o de ojos santones tal vez toda la malignidad está reservada para su amo adelante señor el conde lo espera no 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 no